Amigos, sean bienvenidos todos el día de hoy, sean bienvenidos toditos, dejen su like, sus comentarios, sea bueno o sea o mala, pero todos bienvenidos muchas. Ahí tenemos a Selena. Hola. A Mario. Hola amigos. Anita. Hola amigos, ¿qué tal? Y Melvin. Hola, buenos días. Ajá. Entonces, aquí estamos todos muchas, empezando otro nuevo día, agradeciéndole a Dios, ¿verdad? Porque no todos tenemos la dicha de volver a abrir nuestros ojitos. Porque hay unos que sí lo tienen y hay unos que no, la verdad, no lo tienen. Entonces, día a día hay que agradecerle a Dios por un nuevo día, por salud y todo eso, ¿verdad? Porque a veces no todos contamos con la misma suerte. Pero el motivo de este video, ¿de qué se trata muchas? De que vamos a hacer un cambio de look a... Elena. Selena. Elena. Elena. Sí, a Anita ya le hemos hecho el cambio, hasta a mi mamá también. Mi mamá solo es de corte y una vez la vestimos de pantalón y de balda y de vestido. Ajá. Es siempre, nosotros siempre hacemos eso, o sea, uno es diferente al verse con cambio o normal como uno realmente se viste. Porque Anita cambiadita sí se ve, pero así cuando uno anda en las fachas en la casa, pues uno está curtida para acá y para allá. Mucha, en cambio ya es bien arregladita, bueno, ya es otra cosa, ¿verdad? Y a mí casi solo calzoneta me gusta. Ajá, casi, suero guanguda le gusta. Así que el hombre que va a hacer con la Ana, mejor solo calzoneta compra. Ajá, pura calzoneta, calzonetado el hombre y calzonetada, la heli, la Ana. Bueno, aunque el hombre con ella no va a gastar porque como el hombre usa calzoneta... Lo mismo van a usar. Ajá. Ajá. Igual no se va a mirar igual. No se va a mirar igual. Pero, o sea, es bonito para vestirse uno a lo que uno se sienta cómoda. ¿Qué? ¿Se ponen en plaer? Y se siente uno cómoda, ¿verdad? Es que hay veces dicen, ay, es que no te arreglar. Lo que pasa es que uno se siente cómoda. ¿Qué está? Hay muchas personas pues están acostumbradas a andar bien cambiaditas en casa porque ya su cuerpo ya está acostumbrado a estar en casa, pues. En cambio yo, todo así igual como Anita, a veces estamos en la casa, todo es normal, pues. Y ya cuando uno sale, pues ya es otra cosa, va. Ya es una fiesta, te invitan a una fiesta importante. Uno dice, pues, muy bien cambiado porque es una fiesta importante. Uno. Ajá. Uno hace su intento, pues, para quedar bien, pero a veces no todo le dejamos bien a las personas porque... A veces las personas si nos vestimos bien, critican. Si nos vestimos mal, critican. O sea, que no tenemos contenta a ninguna persona, va. O sea, que uno tiene que estar consciente de lo que uno es y de lo que uno hace, ¿verdad? Porque a eso se trata. ¿Y qué? ¿Cómo les fue su día o su tarde ayer que salieron a grabar? De todos ustedes. ¿Selena? Bien. ¿Lavando? Sí. ¿A Mario? Pues ahí nomás. ¿Free? No. No. No, pues ahí nomás. Como ya terminamos de grabar tres días. Bueno, solamente tres videos que grabamos al día. Y eso tenemos que mandarlo para poder. Ajá. Y entonces, pues, ahora se va a grabar otro poquito porque como... Solo tres videos nomás vamos a ponerlo porque... Sí, tres videos. Ajá. Tres videos es suficiente y se me va a hacer chiller. Entonces, pues son tres videos y entonces por eso que... Esa es la meta lo que hay. Y personas que se preguntan que el Mario va a estar en mi canal. O sea, que el Mario va a estar apoyándome en lo que puede. Porque realmente Mario en mi canal no... O sea, no está... O sea, que se diga como un integrante. Sino en lo que puede salir. En lo que no, pues no. O sea, que él dice que va a salir cuando él quiere. Cuando no, no se puede, no se puede. Dice. En cambio, Melvin, Anita, pues siempre van a estar. Igual Selena, pues también pertenece al grupo de Mario. Porque solo son ellos dos. Pero igual cuando pueden estarán. Yo sé que muchas personas están un poquito molestas por el partícipe de Mario. Pero, o sea, que a todos... Yo sé que Mario se ha portado mal, digamos así. Pero pongámosle un ejemplo que espero que cambie, pues. Porque tienen que poner de su parte él. Porque yo sé que no todos estamos bien. No todos estamos perfectos. Ajá, la verdad, pero... Porque incluso he visto que otros han hecho más peor que yo. Y así las personas no le critican. Y yo que he hecho un poco menos peor. Ahí andan. Sí, es cierto. Ajá. Bueno, entonces continuamos. Bueno. Entonces, démosle, pues. No sé qué es lo que va a utilizar hoy Selena, Anita. Ah, otra vez. Ajá. Es que ya se midió bastante cosas la Selena para que algo le gustara. Dice, entonces ya. Ya escogió su outfit. Off, outfit. Huele. Pues yo no la he visto así, ella, pues. A veces uno no puede hablar bien porque dice que una vez, dijo una muchacha, estamos en un día de, ¿cómo se le llama? Ah, ¿cómo se le llama eso cuando uno va a comprar ropa? No. No. Estamos de... Ay, sé cómo se dice. Pero él, ella dijo así y estando en la playa. Entonces a veces uno nos dice las palabras y a veces no sabe el significado. Ah. Ajá. Bueno. ¿Eso va a usar Selena? Sí. ¿Le quedó bonito? Sí. Ah, ya. Es que ella es bien, bien blanca. ¿Será que es igual blanca con vos, Ana? ¿O sos más blanca o ella es más blanca? Ella es más blanca que vos, va. No, no, ya. Mira, yo soy más negro. Sí, más blanca. O sea que en primer lugar ella va a Selena, a segunda, a la Ana y yo al tercero. Nah. Bueno, dele pues a Selena, váyase con todo usted. Dele pues, vaya a cambiarse allá. El cuarto, ahí está el cuarto, métese. ¿Será que no pongo tacones? Bien, póngase. Ah. Bueno, ahorita la van a peinar a la Selena. Ella sabe lo quebró de su pelo, mira vos. Pecholazo. Se le hace candelones, ¿verdad? No se conoce. Cuida su pelito, ¿podemos mojar? Ay, no. Mira. Ni tiempo me da a mí. Si se fiere cuántos tintes tienes por el pelo. O sea, se ha pintado vos. Pero que era así. ¿Cómo era? Como canche. Mira, me lo jodieron. Mira qué chulo, tiene que dar el pelo, miren. Yo quisiera hacer colochas. Una vez me encoloché el pelo, no estaba más. Muchacha. Pero yo me encoloché el pelo. Y ahí uno dice que los que tienen, los que son colochas, quisieran hacer el pelo liso, dice. Yo he escuchado. ¿Cuándo searon? Y yo no, mirá. Bien chulo su pelo. ¿Cómo él? No, mamá, no se puede comer. Si pudiera, sí. Si pudiera, sí. Vamos a cambiar, hermano. Es que uno con hijos ya no es igual. Ya. Ya cambia. Ya cambia, dice Melvin. Bueno, entonces, este, y ahí veían su trencita ahí. ¿No le gustan las trenzas? ¿Hm? Para nada le gusta eso. No, lo de cabeza. ¿Cómo quebraste? Eli. Ay, no la Eli. Bueno, ya se va a quedar. Necesita de bien coquete. Que lo vaya a hacerla, eh. Coquete. Bien coquete. Coquete, coquete. Entonces, ahorita se va a ir a... A poner la ropa. A ponerse la ropa. Una cola aquí, ve. No con el pelo suelto. Me lo suelto puro alambre, mi pelo. Pero ahí se va a hacer un cambio y tiene que sacar su pelo, porque si no, no va a haber nada. Deme la colita. Este va a haber muerto, niña. Me he hecho mucho gusto. No. Ya se ve. Ya estuvo. Ya se terminó. Paciencia. Paciencia, paciencia. Bueno. Entonces se irá a cambiar. Bueno, amigos. Dice que... Dice que como se llamó, se enamoró más de su mujer. ¡Paaay! Bueno. Entonces, ¿qué opina usted? ¿Cómo se mira su mujer? Ah, bien. Se mira más buena. ¡Ay! Más buena. Más chula. Ya se puso rojita, mira. Bueno, entonces, vean el cambio de Selena. Ella se mira bien chula. Ajá. ¿Cómo te parece bien bonita? Mira, mamá. Sí, 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 sí. Más chula. Está bien chula. Vean el cambio de Selena, muchachas. Al mirado, ¿cómo se ve? A la par de la Selena entre nosotros es más chiquitita. Yo y Ana. Ahí es donde le llega la verdad. Ahí es bien chula, se ve. Con tacones. Bien chula. Sí, Melvin. Bien grandota es la Selena. Sí. ¿Tu familia es alta, pe? Solo el piso. Ah. ¿Hagan su vuelta ahí? No. 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 Pero camina un poco, un poquitito nada más. Sí. Bien. ¿Puedes poquitito? Y mi estómago. Y no tiene mucho estómago. Camina para allá, venga para acá. ¿Para allá y para acá? Para allá. Ay no, me voy a caer. No, me voy a agarrar algo que te va a dar para dorar los días. Vean qué chula. Ya. Se mira bien bonita. Ajá. Bueno, su foto para allá porque es una su face. Sí, güey. Su face. Bueno, amigos, entonces vamos a dejar este video por acá. Ya vieron el cambio del de Selena, bien chula, Gemira. Con vestido. ¿Nunca ha usado vestido, pe? Sí, pero no tacones. La cara sí, pero no. Ah. Sí, es que uno ya cambia uno, a usted. Ajá. Está para todos los días así, güey. A mí me va a tener todos los días así, güey. Cuesta. A mí no le gusta de ti. O sea, en la casa, no sé cómo vino, güey. Normal, uno se siente cómoda, ¿verdad usted? Uno se siente cómodo. Yo prefiero ver a una mujer así y no está... Igual yo en la casa solo así, mamá. La voy a guardar o si me ha visto. Ah. O si no, es así, me voy. Que me haga huevo a camina, güey. Ese Melvin. Bueno, amigo, entonces nos vamos a despedir. Adiós, Mario. Adiós. Adiós, Selena. Adiós. Adiós. ¿Qué pensás vos? ¿Cómo te pareció, Selena? Pues sí, está muy bonita. ¿Está bien chula, va? Sí. ¿Cómo se ve de diferente cuando uno anda toda así? Bueno, entonces espero los demás videos, amigos. Nos despedimos. Adiós. Adiós.